¿Hay interés de gimnasia esgrima de la plata por Marco Pérez? Eduard Caicedo, el campeón se refuerza en defensa Hola, sean bienvenidos a estas Tepor Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice ¿Hay interés de gimnasia por Marco Pérez? La dirigencia del cuadro argentino respondió sobre el posible riesgo del delantero del Deportivo Cali La casi cerrada llegada de Jaro al precio del Deportivo Cali Ha abierto la puerta para el adiós de uno de los dos delanteros que tuvo Alfredo Várez durante la primera parte de este 2021 Aunque no está definido el jugador que saldrá para abrir el campo Al cantera no todo apunta que el señalado será Marco Pérez Incluso en las últimas horas se habló de un interés desde gimnasia de la plata para su regreso a Argentina Sin embargo fue descartada por la llegada de otro colombiano Nos acercamos a Marco Pérez pero la dopla técnica se definió por Jason Medina Le agradecemos su interés por venir al club Pero no se va a dar, al menos por ahora, señaló Mauro Coronato, directivo del logo Medina, delantero del Deportivo, pasó a ser aproximadamente no refuerzo esgrima En condición de presamo por un año, luego de un buen par de temporadas con el conjunto volcánico Entre tanto, Marco Pérez espera definir alguna opción en el exterior o en el fútbol profesional colombiano Donde últimamente hace unas opciones como para el ataque de Santa Fe y el campeón Deportes Tolima Bueno gente, pues hubo un acercamiento de gimnasia esgrima de la plata Para volver a traer al delantero Marco Pérez vestirlo pero el directivo dijo no Vámonos por el delantero del Deportivo Pasto Medina Y pues, lo descartan por ahora sí, pero en un futuro no lo descartan, volverlo a traer Y también Marco Pérez sonó para Deportes Tolima y Deportivo Pasto Porque obvio, el Cali lo quiere como vender Pero yo digo, ¿por qué no van a vender? Si viene a dejar el preciado, digo Me aguanta el varillas, yo como hincha, como fan del Deportivo Cali Digo, prefiero que vendan a Angelo, sí Sé que algunos pueden decir, Angelo es mejor que Marcos Pero es que dígame, Angelo en esta temporada, en el primer semestre del 2021 Solo hizo un gol, Marco Pérez hizo cuatro Fue el segundo máximo goleado por detrás de Gastón Rodríguez que tuvo cinco Pero es que, Marco al menos llegaba y te hacía gol Angelo te defendía, te recuperó balones, pero le falta gol Y eso es lo que necesita el Cali Más gol, sí defensa, sí defender y tener fuercita para ganar los balones Pero necesita gol Así que para mí, sí o sí, yo como técnico del Cali vendería de un Angelo Digo, bueno, lo pongo en jugadores que venden a Marcos Sí me lo quedo como sea, pero si él se quiere ir Yo ya le digo, bueno, ya es tu decisión Sea para donde te seas, te deseo los éxitos y Marcos Bueno, te digo, quédate en el Cali, quédate Espera el otro año Ahí sí ya te puedes ir, por donde quieras Pues hay que esperar a ver qué decían las directivas Y qué pasa con el caso Marcos Pérez Bueno gente, empezamos con esa noticia que dice Eduard Caicedo, el campeón se refuerza en defensa Eduard Hernán Caicedo Solís, defensa central Nació el 23 de abril del 95 en Puerto Concordia Meta, según el Deporte Estónima Siendo el segundo refuerzo, el campeón de cara a la temporada 2021 de Mestre 2 Caicedo llega procedente del Deporte Cali, equipo en el que fue formado como jugador profesional Y donde sumó un título de Superliga 2014 Asimismo tuvo lugar en equipos como Cúcuta Deportivo, Cortulada, Fortaleza Sin embargo, fue equipo a su carrera donde mayor estabilidad tuvo En total, este defensor central aterrizó en la capital de la Monseca Colombiana Con 98 partidos como jugador profesional y 3 goles Pues bueno gente, desde hace unos días, algunas semanas venía con el rumor de que Eduard Caicedo podía salir del Deporte Cali Y se concretó, pero se dio a préstamo, no se dio a como compra, sino que se dio a préstamo por un año Morar en el equipo Deporte Estónima Y pues esperamos que le vaya muy bien en su nueva etapa en el Deporte Estónima Y pues para mí, pues llegó bueno, menos mal lo se dieron Pues puede que mejor hacia el futuro, pero para mí era uno de los también opcionados para Desde mi punto de vista no sé para ustedes La salida de este jugador Y pues gente, dime tú en la caja de comentarios Que jugadores te gustaría que salieran del Cali Que jugadores te gustaría que se quedaran Como formarían su equipo, todo eso Me lo pueden dejar en la caja de comentarios Yo con mucho gusto les leo y les respondo los mensajes Y pues gente Eso fue todo por el día de hoy No olviden como siempre regalarme like, comentar, suscripción Seguirme en todas mis redes sociales, ya saben Todo lo pueden encontrar acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video Yo me despido por el día de hoy Y nos encontramos en la próxima ocasión Adiós